Siempre estás a mi lado, bien guardado en mi corazón. Ya no sé echarte de menos, te llevo dentro, allá donde estés, junto a ti, de tu mano eternamente. ¿Dónde rayas me tendrán? ¿Dónde rayas me tendrán? Pasa el mundo en su soledad. Quien me ve, solo encuentra en mis ojos el reflejo de tus ojos. Allá donde estés, descansa en tus brazos eternamente. En tus palabras, en tu voz. En tu mirada, mi amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!